Bailamos y disfrutamos el concierto de cumbia Vamos a bailar que es amor de cumbia Se llama el concierto de cumbia Una cumbia sabrosa en el mercado zapata Escuchala Que chévere, que chévere, que chévere Cumbia, cumbia Vamos a bailar Venga la cumbia a seguirme Híjose, el pequeño híjole Bailamos, señor Bailamos, señor Y con la carnicería del sabor Vamos a bailar Todos los tranquilos de Buenavista Y la carnaval Vamos a chévere y el paco Ah, porque es Asuna y Nocha, voy el negro y el ratita El famoso Chucky Paola, yo chan El gordo en la banda del veintidós La pone de la zona Chicos Forever, Cine y Chiquilín Animal, el Pua El gaspe de Choco, el Rodrigo Quema las bailas de Arboleda El famoso Peño Y toda la banda del Perlino Y toda la banda del Perlino Vamos a bata Diana, latinos, Javi, TV Al otra unido la banda de San Isidro Todos los peluches de guerra Pachis, el pequeño patrocín El famoso Perlino La banda de la piedad El pequeño chica, amigo Padre Leré El chueco, el chamaco Y otra pinche cosa Caricia Toda la familia, amado Vamos a bailar, mis pelotas Que chévere, que chévere, que chévere Esa noche, mi canal de Kiwi Todos los jugan De la libertad de Kiwi Pachines de la veinticinco Y once a chiconcitos Echar el sabor Para el lunes, chico, Oliver Para el chico, Oliver Para el chico, Oliver El chico, Oliver Para el chico, Oliver Vamos a darle Pánicos de Sapa Pánicos del Matito Que ha llegado la banda Desde para el castillo Toda la organización Los peluches de guerra Toda la carpintería del sabor Baby's in the baby De San Pablo del Monte Tlaxcala Los muertos de la maga El chico banda Banda de Aguasano Dos cibernéticos de la cuarenta y cinco Banda Carifano Espera del corazón Caricio Y vamos a cebollas Puntos de Sacatento Echa el sabor Vamos a darle bonito Mi compadre Miguelito Y su gran amor Vamos a Alec y Mario Su gran amor Belén Para Juan y Alec O Pato y Efraín Todos los tapaleros del mercado Zapata Puro caricia En el corazón Ya llegó mi compadre La pepona Todas las perras del mar A ver que enseña el calzón Que enseña el calzón La pepona La pepona Que sabor No señorita La famosa Fanny Y Giselle La gente de la Guadalupana De coraza Hoy no vienen borrachos Van el perro y perrito El pavo Chery Mi compadre Ángel Y el famoso Yoba Beto Todos los Chery Yurio Guajacos Del mercado Zapata Caricia Master Master Fanchas Master Enalo Y su esposa Imperdonables De la Magocha El Guapillo El Miguel Caricia Transparente Choco Fresa Y la princesa Cristiano Y Perchus Para mi compadre Benersana Solecito Las Calellas De Chilo Chico Mi canal El El famoso Pirru Que milagro Pirru De la zona Para toda la banda De los Guadalupana Mercado Zapata Mi canal El Gorilita Esta noche El Güero Braya Para mi canal El Ayo Calle 12 De corazón Calicio Vamos a bailar Mi canal Chiquilí Chicos Por Eberar Arboletas De los Madre Yán Vamos a darle bonito Somos adictos Ya aferrados Jamás olvidados Organización fantástica Activos Con Kiki Banditos Tiojos De corazón Los más odiados El Diario Fabián DJ Sapo Chaparro Sobrana Marbena Ní El Seca Y Cese Pistones Que sueño Pistones Y Los Dicen Yo Caricia Sonido Perseo La Panda De la Romero Vargas Cumbia Agoniza Se va La Cumbia De la Comisión De la Comisión Perdón Zapata Sí, señor Estamos en Producciones Sabonita Junior Ya está bailando Mi canal El Taiso De la Comisión Ahí está El Concierto De Cumbia Bueno, por ahí mi compadre Chente Lo buscan Lo buscan Aquí en la cabina Por ahí mi chente Véngase para acá De voladita Mi chente Por favor Mi chente Bueno Amigos Vamos a continuar Por parte y conducto De los hermanos Carreras Y Orido Caricia Nos vamos a chingar Nos chingamos Yo creo que está Ingeniero La de La número 6 Le vamos a mandar El saludo Para el Perrita Junior Que se parece Harto Chalanillo ¿Verdad? Un poco más Que se parece Harto Chalanillo Igual Para el famoso Perrita Junior Y todas las organizaciones El día de hoy De las bandas unidas Aquí en el Mercado Zapata Le mandamos también El saludo Sobre especial El día de hoy Estamos viendo Muchas caras conocidas Ya nos acompaña También el señor César Juárez Sonido fantasma Ya nos acompaña También mi compadre ¿Cómo se llama mi compadre? Que ya se se me olvidó Su nombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya ya se desapareció Bueno Naturalmente Ahí anda también El famoso Mochila Don César Que bueno Pues yo creo que Después de nosotros Viene la presencia Del señor César Juárez Sonido fantasma Bueno El plomo viviendo Te ve Un saludo Super especial Sobre acariciero Se ve Y naturalmente Toda la familia Te ve Que ya se está Dando cita En este maravilloso evento Producción de Saborita Junior Ha llegado el momento Así que Vámonos a bailar Y vamos a disfrutar El tema Llamado La cumbia arenosa Cumbia en mi tierra La cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra